En la jornada de ayer, miércoles, el Comité de Seguimiento Sanitario informó que no se confirman nuevos casos positivos para COVID-19 y una persona residió al alta en nuestra ciudad. En total, suman 13 casos activos y 1.504 recuperados. Además, se registran 10 hisopados pendientes y 36 aislados por contacto estrecho.